¡Azul, baratón! La gran ciudad vuelve a caminar que las flores dan al mundo con su color porque ya la lluvia terminó el cielo ahora está ¡Azul, baratón! porque ya la lluvia terminó el cielo ahora está ¡Azul, baratón! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! Ven, que te quiero mostrar saber al final cantar tu cargador ¡Ven aquí, ven aquí! Aquel azul sin fin que no se ha desviado ya la lluvia terminó porque ya la lluvia terminó el cielo ahora está ¡Azul, baratón! ¡Azul, baratón! porque ya la lluvia terminó el cielo ahora está ¡Azul, baratón! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! El cielo ahora está ¡Azul, baratón! ¡Azul, baratón! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! La noche sin tu piel Eso no oscurirá Un día sin tu amor Donde soy un día más Desde que tú no estás Yo vivo en soledad Ay, ¿cuándo volverás? ¿Quién te alejó de ti? ¿Por qué no estás aquí? ¿Quién ha sido el ladrón Que me robó tu amor? ¿Quién te está dando hoy? Lo que yo ya te di Me muero de dolor ¿Quién te da? 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 ¿Quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad? ¿Cómo te da la acción? Te veo la sed, el mar, el sol no te llama El plan de la vista y la fecha de tu adiós Las voy a tu renunciar como dulce lágrimas Yo quiero oír tu voz ¿Quién te ha dejado de tener en mi bello pasión? ¿Quién me robó la paz y la felicidad? Yo estoy seguro que ese amante de calcón No te ama de verdad ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que te da yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor me dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor me dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad? ¿Quién te da, quién 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 te ¿Quién te da? ¿Quién te da? A veces cuando te dejan no sabes qué es lo que pasó, simplemente lo que pensás inmediatamente es que hay un tercero y entonces le decís esto. Los ojos ya no son los mismos, tu boca ya no es igual, y solo existe un abismo que me hace tanto mal. Cuando bailas no abrazas, y solo sabes decir no. A todo lo que tengo, a todo lo que digo yo. ¿Quién te da? 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 y y hoy que estás y 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 Sálvame la mía, por favor, siento que me falta el pujarrón Y con el sol, con el sol, con el sol, con la alba de mí Sálvame la mía, por favor Rec många y nos que nos sigo, comprombo No, con el sol, con el sol, con la aves Y con el sol, con el sol, con el sol ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y esa se hace como que no le entendés. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Dime qué? Pero no sabés. Bajaba de un auto increíble. Yo no sé si era de él o era de ella, porque no sabés lo linda que era la mujer que estaba con él. Y además te digo otra cosa. Me parece que es mucho más joven que vos. Y a esa le entra una cuña. Más joven, un buen auto. Le fue mejor cuando te dejó. Y entonces empiezo a planear. Sí, ustedes, ustedes son así. Y empiezo a planear. No te enojes, pero en muchos de los casos, bueno, no en todos los casos es así, pero en algunos de los casos es así. Y entonces empiezo a planear. Tengo el teléfono de él todavía. Y lo voy a llamar. Y entonces... Y entonces... Voy a arrimar esto porque me queda muy lejos la copa, ¿ví? Y entonces... Suena el teléfono. No importa la hora, ¿vos estás durmiendo? Porque antes también había teléfono, mi amor. No vayas a pensar que el teléfono es de a vos. Ese cosito que se lo lleva a cualquier lado. No. El teléfono de antes, con un cable y un cosa, decía... Hacía... Y lloraba... Despertaba el vecino... ¿Cómo hacía el teléfono antes? Un poquito más agudo. ¿Cómo hacía el teléfono? Así. Y te despertaba el vecino también. Y entonces... Vos medio dormido te levantás... Y decís... Hola. Hola, hola. Hola. Hace un silencio y te dice... ¿No te acordás, no teía? Ya me olvidaste. ¿Qué te pasa a esta? ¿Cómo? Entonces... Lo primero que se te ocurre es decirle... Ahora que ha pasado el tiempo Y vuelves a pensar en mí Ahora que tú estás sufriendo Lo mismo que yo así sufriendo Ahora yo te pido Que te desolvido Tanto a tu loco amor Y porque no vale la pena Que volvamos a pensar Y que mejor que termine el marco Aunque tengamos que llorar Será... 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 Solo un recuerdo Con mi olvido de él Será... Será... Solo un recuerdo Irá... Bajo mi piel Tengo que no valer la pena Que volvamos a pensar Que mejor que termine el marco Aunque tengamos que llorar La lalala... La lalala... La lalala... La lalala... Que mejor que termine el marco Aunque tengamos que llorar Gracias señores, así está disfrutando de este bonito concierto con los siracundos, para la gente de nuestra colega y para entender todas estas son relaciones Generalmente los siracundos cuando estamos sobre los escenarios del mundo Absolutamente siempre podemos estar en cualquier parte de Europa Estuvimos en el festival salvadoreño en Roma, esto fue inolvidable Ustedes están en todos lados y gracias a Dios También en Estados Unidos, también en Estados Unidos Y cada vez que los siracundos estamos en los escenarios del mundo Siempre invitamos a alguien que venga a bailar una canción conmigo Y esto desde hace muchísimos años, por lo menos 26 años que me una a los siracundos Siempre, cada vez, menos la pandemia que nos prohibieron Pero todavía, y ahora que se puede, vamos a preguntarle al hijo de Franco ¿A quién vamos a invitar esta noche? Que venga el escenario Para que venga a bailar una canción conmigo A ver Franco, ¿a quién vamos a invitar? A ver, como dijo Chani, es costumbre nuestra hacer partícipe al público Así que a ver, ¿quién quiere venir? Una señora o señorita A compartir una canción Con este bello hombre que está en el centro del escenario cantándole para ustedes Que levante la mano Lo más arriba posible, a ver, a ver, a ver Que levante la mano ¿Usted quiere subir? Venga, ahí viene la señora Rápido Ahí viene la señora, ahí viene la señora, ahí viene la señora, déjenla pasar Ahí viene, 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 viene Por acá en seguridad le vas a pasar Ahí, de ese lado, ahí va ¿Cómo está Metapan esta noche? ¿Bien? ¡Ese! ¿Cómo está el pullarcito de América hoy? ¡A ver a la bulla El Salvador! No quiero pensar que esta bulla es más inferior que la que hace en Estados Unidos ¡A ver a la bulla El Salvador! ¡Esta es pullarcito de América! Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo te llamas? ¡Alicia! Estás temblando, mi vida Estás temblando ¡Ay, ay, ay! Estás temblando No, relajate, relajate ¡Bueno! Te conozco desde que he estado Relajate, relajate, relajate ¿Te conozco? ¿Viniste sola? Hola, conozco también, papi ¿Mi hermana? ¿Tu hermana no hay esposo? ¿No hay nada que se parezca? ¿Nada que se ponga celoso? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, mira Trabajimos la nueva producción discográfica Que se llama Empezar de Cero Hay seis canciones inéditas Y seis canciones de catálogo tradicionales Como tú ponés La Puerta de Olvido Esa esquina Apergúntate Viví tantas otras, ¿sí? Pero también tenemos A ti, querida mamá Aquí tenemos Sácame esa espada Empezar de Cero Canciones inéditas Que si vos esta noche Los convences a todos Y a cada uno de ellos Mirá que son muchos, ¿eh? Yo Te prometo que te voy a regalar este disco ¿Sí? Pero tenés que convencernos a todos A ver cómo vas a hacer Para convencerlos Que hagan palmas Primero te voy a decir Vamos a bailar Pero tenés que decirle Que te ayuden con las palmas Decirle Hagan palmas Ok Todos haciendo palmas Vamos a bailar Aguente palmas Yo lo voy a dejar acá, mirá Te lo voy a dejar aquí Y vamos a bailar Esta tarde quiero hacerte un regalo Que te haga recordar A lo que tuve nuestro amor Es el disco que escuchábamos juntos ¡Eh, Chantelina! Ven para ti Para que pienses en ti Este disco es un recuerdo de amor Por ti Por ti Por ti A ver que en tu lo sientas Como era Y en tu sala En ti Así está estregado Cuando no me digas tú No me digas tú Guardado Por favor Un regalo No se te deja de lado Cuando es hora que eres tú Cuando es hora que eres tú Y este disco Y este disco es un recuerdo de amor Por ti Por ti Por ti Por ti Cada vez que tú lo sientas Y este disco es un recuerdo de amor Y este disco es un recuerdo de amor Y este disco es un recuerdo de amor A ver cómo la despedimos Fuerte la plaza A ver un caballero Un caballero que la ayude a bajar Un caballero que la ayude a bajar ¿Cómo le va, señor alcalde? No me diga que está como un espectador más ahí Venga aquí, por favor, señor alcalde Venga aquí, Israel Fuerte el aplauso para el señor alcalde, Israel Israel Peraza ¿Cómo le va, señor alcalde? ¿Se lo ganó el disco? ¿Se lo dejamos? Este era para usted Gracias, mi amor Muchas gracias Venga, señor alcalde ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué gusto verlo Después de la conferencia Pues sí, ¿verdad? Gracias por traernos Y dejarnos compartir Con toda esta gente maravillosa Mire cuánta gente Cuántos niños A mí me sorprenden los niños Gracias a todos los padres Gracias a todos los padres A los abuelos Por dejarnos compartir Con sus hijos Nuestras canciones Porque ustedes saben Que las canciones de los siracundos Son canciones transparentes Sin mensajes oscuros Ustedes le pueden decir ¿Ves? Con esta canción Nosotros no seramos amos Ustedes nacieron Tranquilamente le pueden decir Así que muchas gracias A los padres A los abuelos Por dejarnos compartir Con el tesoro más preciado de ustedes ¿No es cierto, señor alcalde? Qué gustazo Qué gustazo Para las fotos Para las páginas Gracias, señor alcalde Gracias Eso Este es su pueblo ¿Cómo no le van a decir nada? Bueno Buenas noches de esta fan ¿Cómo están? ¿Contentos? Bueno Yo también muy contento Y dándole gracias a Dios Porque Hoy Pudimos celebrar un año más Que Dios nos ha regalado de vida Trabajando siempre En traerle la alegría A los niños también En todos los cacerillos Y cantones Y en Metapanda Para mí es un gusto Poder Hacer Esto realidad De traer a nuestros amigos Y los juntos Para que Nos vengan a deleitar Un poquito Y quitarnos un poco El estrés Que mantenemos ¿Verdad? Eso Así que Estas fiestas Son las fiestas Que se merecen ustedes Y son Y son con los impuestos De ustedes Son impuestos Fiestas Muchos dicen En las redes sociales Que deberíamos hacer Los proyectos Pero Hay una ley Que dice Gracias pueblo Los impuestos Ciertos impuestos Van al fondo fiesta Y son los que celebramos Para ustedes Hoy en Metapanda Si es conocido Por todo el salvador Y todo Más allá De los Estados Unidos Hoy Si conocen a Metapanda A través De cómo Creen ustedes De la fiesta Porque Da una tristeza Que antes A Metapanda Ni en el propio País Lo conocían Hoy yo estoy seguro Que aquí hay amigos De San Salvador Sotonato Y de repente Lo ves De El Salvador Y Aseguro Que desde Guatemala A Honduras Y a saber De dónde más Así que Estas Son las fiestas Que Metapanda Se merecen Y es para ustedes Pueblo Metapanda Gracias a Dios Que a ustedes Que nos dieron Ocho votos De confianza Podemos hacer Lo que podemos hacer Para el pueblo Tengo Un año Con meses En mayo Voy a cumplir Dos meses Les puedo decir Pueblo Metapaneco Que hoy Ya conozco A qué dirección Voy a llevar a Metapanda Muchos critican Esto Y esto Y esto Acá Pero créanme Que no voy a hacer Lo mismo Que los demás Alcaldes Hacían No quiero criticar Pero yo quiero Llevar a Metapanda En un rumbo Que todas aquellas Mujeres y hombres No tienen trabajo Dejar Cómo tengan un trabajo Cómo lo vamos a hacer Trayendo inversionistas Que vengan a montar Negocios grandes Acá Para que todos aquellos Que no cuentan Con un trabajo Digno Tengan un trabajo Esa era mi meta Y esta va a ser Mi meta Y primeramente Dios Pueblo Metapaneco Tengo Año Como con Siete Seis meses Siete meses Perdón Es lo que tengo Y les aseguro Que si ustedes me permiten Hacer este pedido Y otro más Mi deseo Únicamente es Ver a Metapán En una posición Que Metapán Tenga ese desarrollo Industrial Y lo voy a lograr He ido lejos A buscar esas ayudas Que ahora ya Primeramente Este año que viene Van a venir A Metapán Estamos trabajando Bien duro Porque mi meta Mi meta no era venir A hacer lo que Siempre se hacía Calle, casa comunal Y todo eso Sabiendo Que no contamos Con dieciocho millones Que los alcaldes Tenían antes Yo tengo que buscar Otro rumbo Cómo hacer Crecer a Metapán Y ese rumbo Yo lo tenía Con ese dinero Pero si no lo tengo Lo voy a buscar Cómo atraer Ese beneficio Para ustedes Metapán Hoy Como ustedes pueden ver Este día festejamos Un día de gracia La Navidad es muy bonita Que todos ustedes Se lleven este recuerdo Amigos Metapán Que nos visitan Que este recuerdo Se lo lleven a ustedes El día de mañana Que no estén Y Ustedes acuerden